Cientos de salvadoreños regresan a sus hogares para descansar y prepararse para un nuevo día, pero otros hombres y mujeres con familias y sueños dejan sus hogares para garantizar la seguridad de la población. Pues el sacrificio que hacemos a dejar a nuestras familias en la casa, prácticamente desatendemos el cuido de ellos por atender a otras personas. La situación de seguridad del país es más que delicada y son diferentes los riesgos que los héroes de Azul deben de afrontar, entre ellas ataques armados, emboscadas en zonas de riesgo y sobre todo el temor de abandonar a sus familias. Por ejemplo yo aquí me ha tocado andar en Santana, trabajando estos días, cuidando, pues sí, por allá siempre, y dejar desprotegidos aquí, que no anda feliz uno por allá sabiendo que la familia aquí está pasando por cosas así. Por ejemplo son muchas las zonas en la capital en las cuales las vidas de los agentes están en riesgo por ser lugares donde los criminales usan de escondite. Prácticamente sería aquí en la Lugurdes, esa comunidad latinete, el pasaje Chávez, quiero ver cuál otro sería, aquí en la Concepción también, la San Juan, la San Judas también, el pasaje Montoya, ajá, el pasaje Montoya, y sería aquí la principal, la mayoría auxiliadora, porque prácticamente ahí es donde llegan a esconderse los que han hecho cosas. Ante este tipo de riesgos, una de las principales aliadas de la policía son las cámaras de vigilancia instaladas en diferentes puntos del país. Ante el silencio que muchas veces guarda la población, esta se ha convertido en una herramienta útil, para realizar su trabajo. Pero sí, o sea, las cámaras nos facilitan bastante en el aspecto de buscar a los sospechosos, empezaron de que allí habían disparos, y después están, bueno, la cámara vio, retrocedieron el video, observaron a la motocicleta que iba buscando la Paula, y nos dieron las características. Después de cumplir con su deber, los agentes de la PNC vuelven a su vida normal, se convierten en ciudadanos que tienen una vida como todos, y al final de una jornada de trabajo, solo esperan volver a salvo a sus hogares, para reencontrarse con sus seres queridos. Igual vale la pena hacer el sacrificio por la población. Con imágenes de Carlos Cabrera, este es un reporte de Víctor Mengiva.